muy bien hola bienvenidos a un nuevo escépticos en el salón espero que estéis todos todos bien desde la última charla que hubo que hayan ido bien las cosas y espero que poco pronto nos podamos encontrar en la última hablamos sobre coronavirus que yo tenía bastante poca idea la verdad hoy también vamos a hablar sobre algo que tampoco tengo muchas ideas pero al menos trabajo en esto trabajo más o menos en agricultura lo veremos vamos a hablar sobre un tema que es bastante complicado que es la agricultura se mezclan muchísimas cosas aquí está la producción vegetal está la comercialización la producción de las semillas el cultivo los agricultores los consumidores bueno es un tema complicadísimo que de cual evidentemente yo no puedo saber de todo os recomiendo se escucha se escucha más el volumen yo no sé cómo subir el volumen la verdad no se escucha bien y aquí un poco más cerca del ordenador así se me escucha bien espero que se me escuche bien ahora bueno ya me vais diciendo yo es que claro no tengo feedback de qué es lo que se ve en lo que acaba saliendo en youtube bueno espera sí que sí que le puedo dar algo más de volumen a esto a ver ahora así así un poco mejor si es que lo tenía preparado para clase y claro en clase estoy justo encima del ordenador muy bien pues vamos a hablar sobre agricultura que es un tema muy complicado la charla además ya veréis que va a ser un pelín más larga que un tiktok hay como 120 diapositivas creo o algo así si alguien prefiere hacer otra cosa lo que les recomiendo es que se busque este libro que es del maestro cubero y qué y que se lea el libro de una persona que realmente sí que sabe mucho más de agricultura que yo cubero es yo creo que el maestro de casi todo el mundo de lo que hace mejora genética en españa yo cuando cuando llegué al trabajo que tengo ahora que llevo creo que casi 20 años trabajando en cosas relacionadas con agricultura pero yo hice la tesis en genética humana y lo primero que me dijeron es léete el cubero y así te empiezas a enterar de algo no este libro este habla de agricultura en general el cubero al que se referían era sobre mejora genética un libro muy claro muy conciso y que desde luego me introdujo al mundo de la mejora genética que era un mundo que yo desconocía completamente hoy voy a hablar sobre cuestiones más generales de agricultura no solamente sobre lo que yo sé de lo que sé de verdad es de genética de poblaciones y genómica de algunas plantas sobre todo de tomate de genética de poblaciones en tomate si algún día os apetece que os hable sobre las migraciones neolíticas del tomate en mesoamérica pues de eso es de lo que más o menos sí que soy experto soy genetista como lagarto el enemigo de spiderman que lleva bata porque es genetista como yo somos de este tipo de gente que quiere destruir el mundo y de lo que os voy a hablar es de dos tipos de agricultura vale cuando cuando yo llegué a esta área tenía unas ideas que comparten mucha gente que es que básicamente había dos clases de agricultura estaba por un lado la agricultura industrial la agricultura convencional que tenía un gran impacto medioambiental y que básicamente estaba destruyendo el mundo y luego hay un había un movimiento de gente que trabajaba por hacer una agricultura mucho más respetuosa con el medioambiente y más sostenible vale de que eran la agricultura los agricultores ecológicos además la agricultura convencional siempre está asociada a grandes empresas y es cierto que es una agricultura muy industrial de la que nos da de comer mientras que la agricultura ecológica se decía ya veremos que esto a lo mejor hay que matizarlo pero se decía que estaba asociada a pequeños agricultores que trabajaban de forma casi independiente y cerca de los consumidores vale una agricultura mucho más local y más respetuosa con el medioambiente además la agricultura convencional se asocia a los genetistas que están básicamente poniendo genes en los tomates y en las otras plantas parece ser que con la intención de crear monstruos para esclavizar a la humanidad básicamente esa es la idea que hay mientras que la agricultura ecológica está representada por gente de culturas milenarias como esta señora que lleva un punto gordo en la frente y eso parece que la hace como más sabia vale además es una mujer no es un hombre yo también vengo de una cultura milenaria vale de concretamente mis raíces culturales empiezan con los sumerios que luego hablaremos de ellos y luego sobre todo pasan por por la grecia clásica pero esta cultura últimamente tiene problemas de imagen mientras que la otra cultura no pero bueno este es otro tema que deberían tratar los antropólogos y como hoy no va a haber cerveza después de la charla pues tendremos que hablarlo en el chat todo esto significa que tenemos una agricultura que se llama agricultura ecológica que está asociada a lo natural en otros lugares del mundo lo llaman agricultura biológica o agricultura orgánica pero que en principio parece que es la agricultura que está bien esto podría parecerse mucho a un panfleto lo que acabo de explicar es decir yo estaba hablando sobre asociaciones vale pues he puesto a frankenstein y lo he contrapuesto con una señora que tiene una cara amable y que parece de una cultura milenaria vale pero claro deberíamos ir a los hechos porque si no nos quedamos simplemente una cuestión meramente ideológica vamos a ver algunos hechos es cierto que la agricultura tiene un gran impacto medioambiental pues los hechos en este caso son claros por ejemplo recursos hídricos la agricultura tiene un consumo de recursos hídricos es decir de agua dulce brutal por ejemplo esto es la desembocadura del turía en valencia en donde vivo y el turía prácticamente nunca llega al mar se se divide en varias acequias cerca de valencia y esas acequias se utilizan para regar la huerta y se consume tanto que el río prácticamente a la altura del final del cauce está prácticamente muerto hay muy pocas veces solo cuando llueve mucho 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 que ocurre de vez en cuando aquí en valencia llueve de forma torrencial pues lleva algo de agua pero si no el cauce está vacío es un cauce inmenso que se hizo por una riada pero hoy en día da casi risa normalmente cuando lo ves porque si acaso corre un chorrito de agua algunos días además los abonos que se utilizan para para hacer la producción vegetal contribuyen en gran medida a destruir los ecosistemas y eso también es cierto por ejemplo últimamente ha estado mucho las noticias el problema del mar menor que hoy contándoselo a un amigo le decía del mar muerto todavía no es el más muerto pero casi casi este es un problema que se llama de eutrofización los abonos son comida son ahora lo veremos que sobre todo son nitratos y compuestos asociados al nitrógeno bueno a fósforo también pero vamos a hablar sobre todo el nitrógeno cuando esa comida llega al río y luego del río pasa al lago en principio no parece que darle comida un lago deba ser problemático pero el problema está en que los microorganismos que viven ahí crecen muchísimo consumen el oxígeno y lo matan prácticamente todo entonces se crea un lago que está casi muerto del todo más que lo único que hay son microorganismos eso además sucede también en el mar cuando los grandes ríos que están en cuentas en donde hay una donde hay mucha agricultura tiran todo ese abono al mar y se producen zonas inmensas que están completamente muertas porque lo único que puede vivir ahí son microorganismos este es un ejemplo del golfo de méxico hay otros ejemplos por ejemplo en china y básicamente es en la desembocadura de cualquier gran cuenca otro de los impactos que tiene la agricultura en la destrucción de los ecosistemas tendemos a pensar cuando vamos a las casas rurales o cuando se podía ir y dentro de poco cuando se pueda volver ahí que vemos un paisaje como éste de cereal y decimos a esto que natural estamos en la casa rural pero esto no es un paisaje natural un paisaje natural si acaso se debe de parecer más bueno hay muchos tipos de paisaje natural pero sería por ejemplo un bosque alguien ha venido a trasladó todos esos árboles y ha plantado cereal para alimentarnos esto es un ecosistema completamente alterado por los seres humanos y dedicado a la producción de alimentos exclusivamente respecto a la tierra no tenemos tanta tierra para cultivar porque realmente hemos afectado muchísimo los ecosistemas en este sentido de toda la tierra que hay en el mundo aquí tenéis las estadísticas el 50% actualmente se dedica a la agricultura de lo que falta por dedicar a la agricultura hay una parte que es prácticamente imposible de utilizar como por ejemplo los desiertos o las grandes montañas las grandes cadenas montañosas allí es muy difícil hacer agricultura productiva y hay otra parte que todavía está cubierta por bosques en zonas llanas que se podrían talar pero no son tantos de hecho en europa y en norteamérica queda muy poca tierra que realmente sea muy productiva que se pueda utilizar en áfrica y en sudamérica todavía quedan algunos bosques que podríamos talar por ejemplo podríamos acabar de cargarnos el amazonas están en ello trabajando pero bueno no queda tanto tanta tierra de hecho ya veis que actualmente un 50 por ciento de todo de toda la tierra disponible está está cultivada y de la que queda hay una parte importante que no se podría utilizar además otro de los impactos que tiene la agricultura si se hace mal y en muchas ocasiones se ha hecho y se sigue haciendo mal es que el suelo los que vivimos en la cd no sabemos nada de esto pensamos que el suelo es un sustrato y ya está y que es como como arena pero en realidad no como veis aquí en la diapositiva la parte de arriba del suelo está mucho más oscura y eso es porque tiene una gran cantidad de materia orgánica y de microorganismos las plantas necesitan esa materia para vivir de hecho si no está esto cuando llueve se cala el agua y prácticamente no se retiene y cuando hace aire se lleva se lleva la capa fértil del suelo esto ha sido un problema por ejemplo aquí tenemos un mapa donde veis la región del tigris y el úfrates pues esto que está aquí en color rosita son zonas salinizadas en donde es muy difícil cultivar de hecho aquí tenéis el mapa de la región actualmente y veis que de color verde y muy poco vale hay algunas zonas en donde se puede cultivar pero en el resto no se puede cultivar y esto es llamativo porque aquí es donde comenzó la civilización vale los sumerios empezaron a cultivar aquí y en principio pudieron crear una civilización porque podían cultivar mucha comida en esta región que es lo que pasó pues que se cargaron el suelo básicamente no voy a meter menos detalles pero se acabó salinizando porque cultivaban de una manera excesiva y no drenaban bien tampoco es que supiesen todas las técnicas y todo lo que sabemos hoy en día pero si haces eso acabas cargándote el suelo y acabas por no poder cultivar y de hecho hoy en día todavía a día de hoy en irak en esta región es difícil de cultivar es prácticamente un desierto lo cual llama la atención que la cuna de la civilización que se caracteriza por el cultivo del trigo hoy en día prácticamente sea un desierto y eso en parte está causado por la propia agricultura que se hizo un ejemplo más reciente es el de dust bowl de eeuu que ocurrió después de la gran crisis y acabó de rematar a la gente pobre del centro de eeuu aquí veis un coche sepultado por la arena le llamaron dust bowl eran grandes tormentas de arena y de dónde salía esa arena pues de todo el centro de eeuu que tenemos asociado a la gran agricultura intensiva sobre todo de cereal lo que pasó es que se pasaron de cultivar destruyeron la tierra la tierra se quedó en un sustrato suelto porque yo no tenía casi materia orgánica y cuando empezaron a llegar las tormentas se llevaban esa arena y creaban grandes tormentas de arena básicamente como un interestelar lo que no se puede hacer a pesar de lo que digan los físicos de salir del planeta así que algo tenemos que solucionar por lo menos hasta que los físicos nos arreglen el asunto si queréis aquí tenéis un enlace que habla sobre esto del suelo lo que no es una solución es renunciar a los abonos de síntesis química vale lo que hay que hacer es manejar el suelo con cuidado es un tema muy complicado del que yo sé prácticamente nada bueno hemos visto qué problemas tiene asociados la agricultura pero hay algo que es positivo en la agricultura y ese algo positivo es básicamente porque nos da de comer vale los que vivimos en la ciudad tendemos a más o menos pensar o asumir que hay un proceso mágico que consiste en que por la noche los supermercados se llenan de comida ahora en estos últimos meses hemos visto que eso no es tan así que la comida tiene que llegar a algún sitio y que pueden llegar a haber problemas de abastecimiento en algunos casos de dónde llega esta comida pues básicamente de la gente que está cultivando eso es lo que lo que lo que nos llena los supermercados entonces es cierto que estamos causando un impacto ecológico muy grande pero también es cierto que nos estamos alimentando y que esto se olvida por ejemplo una noticia al principio de la crisis del coronavirus en donde la unión europea pedía que sí que se cerrasen las fronteras a las personas y tal y que se controlase el flujo para que no hubiese mucha mucha gente infectada yendo de un sitio para otro pero que abriesen la frontera para la comida porque si no los de los países del norte sobre todo y van a tener problemas para alimentarse porque una gran parte por ejemplo de las hortalizas se produce en españa y en italia en españa y italia sobre todo en murcia y almería como veremos entonces dijo la unión europea a ver que no se os olvide que tenemos que comer la población mundial ha aumentado desde los años 50 de 2.500 millones de personas a 6.000 digo a más de 7.000 millones de personas cómo hemos conseguido que esto este incremento de la población y aún así disminuir el hambre porque hoy en día hay menos porcentaje de gente con hambre de la que había en 1950 pues básicamente aumentando la producción hemos tenido que aumentar la producción agrícola muchísimo para que este aumento de población no se convirtiese en una catástrofe terrible esto no es un milagro pero desde luego sí que es un proceso que prácticamente es mágico y que la mayor parte de la gente yo incluido antes de empezar a trabajar en el instituto en el que trabajo ahora no tenía ni idea de qué es lo que había sucedido y es una revolución que ha ocurrido hace muy poco tiempo pero claro como tiene que ver con calabacines con tomates y cosas así tiene como muy poco sex appeal para que veáis cómo ha mejorado la agricultura de los últimos años aquí tenéis una estadística desde 1961 hasta 2014 en el que se ve cuántas y cuánta unidad de tierra de cuánta tierra es necesaria para cultivar una unidad de comida hablan de unidades de comida claro porque esto puede ser ser arroz trigo maíz pueden ser muchas cosas pero han hecho una estadística más o menos viendo lo que la gente suele de lo que nos solemos alimentar más y han dicho bueno vamos a definir una unidad de comida en 1961 y vamos a ver cuánta tierra hace falta para cultivar una unidad de comida y veis cómo esta tierra va disminuyendo esta estadística la hice yo aquí lo que tenemos es cereal cuánto cereal se puede cultivar en una hectárea empezando 1961 estos son datos de la fau que podéis buscar y veis como a lo largo del tiempo ha ido aumentando la cantidad de cereales que se pueden cultivar en una hectárea la producción total veis esa línea amarilla ha ido sumiendo prácticamente al mismo ritmo y la línea azul es la tierra cultivada es decir hemos mantenido la tierra cultivada casi sin cambio pero hemos hemos aumentado muchísimo la producción y esto realmente parece magia pero así es como lo hemos conseguido hacer no queda mucha más tierra por cultivar no quedaba ya muchísima más tierra por cultivar entonces lo que se ha hecho es aumentar el rendimiento aumentar la productividad en una misma hectárea ahora consigues muchísima más comida con lo cual puedes alimentar a más gente como se ha conseguido pues hay varios factores clave uno de ellos son los abonos de síntesis química los abonos tienen distintas cosas pero una de las principales es el nitrógeno entonces vamos a hablar del nitrógeno el nitrógeno es algo esencial forma parte de los seres vivos por ejemplo está en los aminoácidos que componen las proteínas o en el adn que constituye el material hereditario en en los animales y en las plantas en casi todo excepto en algunos virus entonces necesitamos nitrógeno para vivir de dónde conseguimos este nitrógeno pues básicamente lo conseguimos comiendo pero dónde llega el nitrógeno que comemos a la comida podríamos pensar del aire llega del aire porque el aire en su gran mayoría casi un 80 por ciento del aire que nos rodea es nitrógeno el problema del nitrógeno del aire es que es n2 aquí tenéis es una molécula con dos átomos de nitrógeno estas tres rayitas son tres enlaces es un triple enlace es decir es una molécula que tiene dos átomos unidos muy 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 fuertemente entonces estos átomos digamos que no se lo toman bien el separarse para pasar a formar parte de las proteínas o de nuestro adn y de hecho las plantas no pueden utilizar el nitrógeno del aire ni nosotros tampoco nos podemos alimentar de esto cómo llega el nitrógeno a las plantas el principal proceso es que existen unas bacterias que viven asociadas a las raíces de las leguminosas es más complicado pero eso es lo principal y estas bacterias sí que son capaces de fijar el nitrógeno que significa fijar el nitrógeno significa que son capaces de coger las moléculas de nitrógeno que hay en el aire separar los dos átomos e incorporarlo a las moléculas orgánicas y una vez que lo incorporan ahí pasan a las plantas se quedan en el suelo y eso se puede utilizar para cultivar otras plantas por ejemplo cuando se cultiva cereal el cereal vive del nitrógeno que han incorporado las bacterias asociadas a las leguminosas principalmente para que veáis lo energéticas que son estas moléculas pues habréis visto muchísimas películas y cosas que no son películas en donde la gente hace bombas con los nitratos de los de los abonos químicos de síntesis química en realidad si coges un abono son moléculas tan tan energéticas estas moléculas que se utilizan para alimentar a las plantas que puedes hacer bombas que es el proceso reverso que hacen estas bacterias dentro de las leguminosas de las raíces de las leguminosas esto ha sido así hasta el siglo 20 a principios del siglo 20 bueno siguen haciendo las leguminosas esto pero ahora tenemos otro método de conseguir fijar el nitrógeno que le debemos a varios químicos pero en una gran parte a este señor que era muy mala persona podéis buscarlo si queréis es uno de los aquí está vestido de militar porque es uno de los que se dedicaron a inventar la guerra química en la primera guerra mundial él estaba muy orgulloso de eso iba al frente y veía cómo moría la gente pero era un químico al que también le dijeron que necesitamos abono y entonces desarrolló una reacción química que lo que hace es tomar el nitrógeno de la atmósfera que muchísimo de esto sobra aplicar muchísimo calor y una gran presión y un catalizador que desarrolló él y que luego se ha ido mejorando y se consigue amoníaco y una vez que tienes amoníaco bueno con el amoníaco ya puedes hacer nitratos nitritos puedes hacer lo que quieras básicamente esta es la redacción que se llama hoy en día de bonhaber y a esto le debemos que podamos fijar más nitrógeno del que fijan las leguminosas o las bacterias que vienen de las leguminosas aquí hay una estima de qué parte de la población mundial debe su alimentación al nitrógeno de síntesis química a estos abonos y más o menos casi veis es la mitad es decir si renunciásemos a los abonos de síntesis química habría una mitad de personas de las personas que tenéis alrededor ahora mismo podéis echar una moneda y una de cada dos no podría existir sería imposible porque con lo que producen con lo que son capaces de fijar las leguminosas no hay suficiente en hidrógeno fijado como para producir alimentos suficientes para la humanidad es imposible entonces más o menos la mitad de la gente que está viva o más o menos otra forma de verlo es la mitad de lo que comemos se lo debemos a esta reacción química desarrollada en el siglo 20 otra de los grandes avances desde los años 50 y antes luego veremos pero desde los años 50 esto ha mejorado muchísimo es la mejora genética se podrían hablar de muchas cosas pero el ejemplo típico que se pone siempre en los libros de texto de mejora genética es el de la revolución verde alguno igual os suena esto de la revolución verde en esto fue un programa pagado por la fundación roquefeller fundamentalmente y lo que se trató fue de coger los cereales que básicamente es de lo que nos alimentamos hoy en día que son pues el trigo el maíz el arroz y hacer plantas más compactas muchas muchos de los genes implicados en este cambio fueron genes que hacen las plantas enanas porque a ti lo que te interesa no es que la planta sea muy hermosa y que tenga muchas hojas a ti lo que te interesa es que tenga mucho grano que es de lo que te alimentas entonces se crearon plantas capaces de crecer muy rápidamente y dar muchísima producción esto es una de las cosas de las que ha hecho que el aumento de producción se haya podido aumentar la producción a pesar de que no tenemos más tierra en cultivo asociado a esto está lo de los abonos porque estas plantas se han desarrollado para vivir usando muchísimos abonos básicamente podríamos pensar como las plantas antiguas son un utilitario que va a ir creciendo y van moviéndose poquito a poco pero estas plantas nuevas que tenemos son fórmula 1 evidentemente el fórmula 1 necesita más agua y más abono para para correr como corre y gracias a eso podemos aumentar la producción y esto evidentemente es un problema desde cuando llevamos haciendo esto de hacer mejora y aumentar la producción pues desde hace mucho tiempo lo llevamos haciendo desde el neolítico yo recuerdo que cuando estudié historia me explicaron lo del paleolítico y el neolítico y la diferencia principal eran las piedras en el paleolítico había piedras toscas y en el neolítico como que la gente ya había aprendido a pulir las piedras bueno esto es así es cierto que en el neolítico se pulían las piedras mejor pero es un poco artefacto de quiere decir esta visión es un poco artefacto de la arqueología porque lo que mejor se conserva en los sitios arqueológicos son las piedras pero la diferencia fundamental entre el paleolítico y el neolítico es que en el paleolítico la gente vivía de cazar y de recolectar las plantas que había naturales lo que había silvestre mientras que en el neolítico se pasó a cultivar una vez que pasamos a cultivar empezaron a aumentar las densidades de población porque porque al tener más comida se podía alimentar más gente eso hizo es muy complicada la historia pero a rasgos generales eso hizo que pudiésemos hacer pueblo porque hasta ese momento la mayor parte de la gente que vivía como cazador-recolector en el paleolítico vivía moviéndose de un sitio para otro porque en un lugar concreto normalmente no había comida suficiente para todo el año entonces tenía que ir siguiendo la comida una vez que te puedes hacer tú tú la comida cultivando y pastoreando tiene suficiente comida como para mantener un pueblo todo todo el año entonces la gente empezó a construir graneros empezaron a aumentar la producción empezó a modificar las plantas ahora veremos cómo se modificaron las plantas y poco a poco se acabaron construyendo imperios cada uno de los imperios que se creó en la humanidad al principio de la historia está relacionado con un cultivo por ejemplo en sumeria que es de donde viene más o menos nuestra civilización quiere decir de nuestra parte del mundo empezaron con el trigo en china que fue el otro gran imperio domesticaron el arroz en mesoamérica domesticaron el maíz y en los andes domesticaron la patata y estos cuatro cultivos siguen siendo los cuatro cultivos que más calorías aportan a la humanidad hoy en día básicamente es de lo que nos seguimos alimentando no hemos cambiado tanto desde el inicio de la civilización el cultivo era necesario cuando se inició la civilización y no sólo eso sino los mismos cultivos los mismos cereales y las patatas básicamente estoy simplificando un poco pero a rasgos generales esto es así como conseguía esta gente sin abonos químicos mantener sus poblaciones bueno tenían por un lado leguminosas siempre con estas plantas que con estos cereales que he comentado domesticaron leguminosas y se dieron cuenta de que tenían que rotar los cultivos para poder mantener la producción esto les daba para vivir un poco más realmente cuando se ven los los esqueletos de la gente del neolítico había más por más población pero vivían peor porque tenían se alimentaban peor porque se alimentaban básicamente de lo mismo que decir hoy en día podemos comer arroz o pan aquí en valencia pero en aquella época en sumeria pues podían comer lo que habían domesticado allí no podían comer arroz porque tardó un poco en llegar entonces tenían poca población con muy mala salud y con muy mala esperanza de vida esto de la esperanza de vida se ha ido solucionando con el tiempo pero tampoco hace tanto que se ha solucionado fuerte fuerte quiere decir de una manera importante por ejemplo 1950 tenemos las tasas de mortalidad infantil en el mundo eran de un 25% es decir uno de cada cinco digo uno de cada cuatro niños no llegaba a ser adulto hoy en día en el mundo las tasas de mortalidad infantil están por debajo del 5% esto se debe a varios factores pero uno de los factores es que tenemos más comida básicamente hay otros factores sobre todo la higiene las vacunas y los antibióticos estos son los grandes grandes hay otras muchísimas cosas que estamos haciendo pero estas son las más importantes ante esto tenemos el problema de que sí que ahora tenemos mucha comida pero tenemos unos impactos ecológicos muy grandes entonces tenemos una alternativa ecológica bueno pues vamos a hablar un poco sobre la la agricultura ecológica la agricultura ecológica básicamente es uno hace agricultura ecológica cuando cumple una serie de reglamentos aquí tenéis una lista de reglamentos de la unión europea hay muchísimos más reglamentos tienes que ser un experto en esto para saber qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer pero si tú cumples estos reglamentos pues estás haciendo agricultura ecológica y te dan tu etiqueta podríamos leer estos reglamentos pero la charla ya es muy larga y sería mucho más largo voy a ir hablando a lo largo de la charla veréis de algunas cosas que se pueden y que no se pueden hacer en agricultura ecológica resumiendo estos reglamentos pero creo que merece la pena tener una idea general de cuáles son las motivaciones esto es una opinión mía luego cuando acabe la charla pues puede que os haya convencido o no esto no es un hecho vale es una porque es una motivación ideológica entonces habría que ver preguntar a la gente que ha hecho estos reglamentos si los ha hecho así por este motivo o no pero luego si queremos hechos relacionados con esto una de las ideas principales en la agricultura ecológica es que lo natural es bueno aquí tenemos la amarita no comáis eso pero en principio si es natural es bueno lo otro es que el tomate de la abuela es bueno es decir lo tradicional es bueno si es tradicional tiene que estar bien aquí tenéis al abuelo de heidi evidentemente abuelo es bueno eso no puede ser de otra manera tiene que ser verdad por ejemplo aquí tenéis algo que hacen en la agricultura ecológica que es recuperar variedades tradicionales o lo que ellos creen que son variedades tradicionales porque hay que definir bien que es una variedad tradicional en esto sí que he trabajado yo en definir que es una variedad tradicional no creo que haya convencido a mucha gente pero bueno yo tengo mis ideas al respecto como genetista del mar aquí tenéis unos tomates canarios que se están intentando recuperar por parte de gente que hace agricultura ecológica porque ellos intentan utilizar variedades tradicionales porque porque tradicional ya sabemos que es bueno porque es el abuelo entonces están recuperando por ejemplo estos tomates manzana negra en las canarias y hacen ferias de intercambio de semillas para intercambiar estas semillas que por cierto aquí tienen unos plátanos en la feria ésta que los plátanos no sé si se os han dado cuenta pero no tienen semillas básicamente esta agricultura es una agricultura que mira el pasado como forma de solucionar porque si tenemos grandes impactos ecológicos hoy en día la solución estaría tal vez en volver a cómo se cultivaba en el pasado hacen cosas un poco más raras algunos agricultores ecológicos me he encontrado esta noticia que es muy graciosa en tierra en cuernos de vacas relleno de boñiga el que ha redactado el titular desde luego se ha merecido el premio aquí en los escépticos tenemos el premio del calvo que vende crece pelo pero este tampoco está mal y veis que sí que están enterrando boñigas de vaca esto se llama agricultura biodinámica que básicamente es astrología agrícola no es que toda la gente que hace agricultura ecológica hagan este tipo de tonterías vale ya veremos que los agricultores ecológicos son en general gente seria pero os lo pongo para que veáis un poco qué tipo de motivaciones pueden haber a la hora de decidir qué es y qué no es agricultura ecológica qué tipo de cosas hacen esta gente pues por ejemplo si tienes ratones lo que tienes que hacer es conseguir cazar uno lo pelas al ratón te quedas con la piel la quemas y luego cuando venus está en la constelación de escorpión la hecha por el campo y eso va a conseguir quitarte el problema de los ratones Ya os digo que normalmente los agricultores ecológicos son más serios que esto esto solamente son los cuatro chalados que veis en los huertos ecológicos alrededor de las ciudades vale ahora sí que hay muchos mitos respecto a la agricultura ecológica por ejemplo la gente suele pensar que no se utilizan pesticidas eso no es cierto en la agricultura ecológica se utilizan pesticidas un pesticida que se ha utilizado muy extensamente y que todavía de hoy en algunos lugares se utiliza no en la comunidad europea es la rotenona esto es un pesticida que se utilizaba originalmente para matar peces vale en una forma de pescar tú echas la rotenona y se muere todo lo que hay en el río los peces flotan y los coces y los coges esto era porque se utiliza pues se utiliza porque sale de una planta ya recordad que natural es bueno entonces si sale de una planta es bueno si lo hubiese hecho un químico como por ejemplo javier pues sería malo pero éste sale de una planta entonces es bueno es natural me lo puesto en negrita porque es natural como de tóxico es este insecticida pues para que os hagáis una idea he puesto la comparación de cómo es de tóxicos y glifosato recordar ciudades libres de glifosato y llenas de malas hierbas porque el glifosato en principio es muy muy tóxico sobre todo si te echan una garrafa encima te tienes que comer tres mil ochocientos miligramos por kilo de persona es decir básicamente la toxicidad máxima del glifosato es que te tiren la garrafa de glifosato a la cabeza la rotenona no es tan inocua la rotenona con 25 miligramos kilogramos y aquí tenéis los datos que los podéis consultar en esta página web mata a las ratas lo hacen con ratas esto porque es mejor no dar rotenona a las personas a pesar de que no se le da nuevamente rotenona a esas personas parece que está asociada al parkinson el uso de la rotenona entonces en muchos lugares se ha terminado prohibiendo por ejemplo en la comunidad europea en 2009 se prohibió el útil la utilización de la rotenona como insecticida en agricultura ecológica esto se utiliza en agricultura se utilizaba en agricultura ecológica y todavía se utilizan algunos países en la agricultura ecológica los que hacen agricultura convencional pueden usar otros insecticidas de síntesis química que son mucho menos tóxicos que esto a pesar de esto siguen utilizando otros tipos de pesticidas vale que no tienen por algunos son poco tóxicos han ido mejorando en eso como en la agricultura convencional y otros siguen siendo bastante tóxicos pero como son naturales por ejemplo el cobre se saca de las piedras machacando piedras pues eso es natural mientras que no hay algún químico malvado por ahí con bata en medio parece que la cosa va bien cuál es el problema de todo esto bueno pues tiene muchos problemas pero uno es que nuestros abuelos no vivían en jovitón que es la idea que tienen muchos de los las personas que abogan los de los ciudadanos que abogan por la defensa de la agricultura ecológica en primer lugar abuelo es bueno pues mira la mi abuela vivía en esta época en 1950 en esta época teníamos un cuarto de mortalidad infantil uno de cada cuatro niños moría antes de llegar a ser adulto no es una situación ideal mi abuela pasaba hambre en la puebla de kazaya es mejor vivir en la puebla de kazaya hoy que en 1950 con muchísima diferencia y de media en cualquier lugar del mundo mejor hoy que en 1950 es decir ser abuelo no es tan ideal y además nuestros abuelos no eran tan idiotas como la gente que defiende hoy en día ciertas prácticas por ejemplo estos tomates que hemos visto antes que estaban recuperando como variedad tradicional en realidad vienen de una importación de eeuu que es donde se hacía la mejora genética más avanzada en los principios del siglo 20 como veremos y lo que hacían era importarlo y anunciarlo en grande los periódicos tenemos tomates importados semillas de eeuu que son las mejores que hay hoy en día sin embargo se recuperan las mismas variedades pensando que han estado aquí desde tiempos inmemoriales otro de los problemas que tiene la agricultura ecológica es que en general es menos productiva esto yo no he visto ni siquiera que lo discutan los los que promueven el uso de la agricultura ecológica ya usted dice bueno es menos productiva pero se puede vivir con eso cuánto de menos productiva es una cuestión muy complicada porque depende del cultivo depende del suelo que estés utilizando depende de las prácticas que estés utilizando desde el trabajo que le dediques depende de muchísimas cosas además hay muchos tipos de agricultura ecológica se puede hacer de muchas maneras en general hay artículos que dicen bueno pues un 50 por ciento menos productiva otros que dicen un 80 por ciento o casi igual de productiva pero vamos más productiva nadie dice casi todo el mundo dice menos productiva que significa menos productiva recordar tenemos unas unos ecosistemas alterados menos productivo significa que necesitamos más tierra por lo tanto menos productivo significa que vamos a tener menos bosques podemos empezar a talar rápidamente porque necesitamos más tierra es decir agricultura ecológica implica destrucción del medio ambiente esto de ecológico empieza a parecer un pelín raro y además recordad que no nos queda mucha tierra por tierra buena para cultivar es decir no nos podemos ni siquiera permitir el lujo de ser menos productivos aunque destruyamos el medio ambiente aunque asumamos eso no queda mucho tanto por dejó por destruir entonces yo lo llamaría más bien agricultura pseudoecológica esa agricultura que pretende ser ecológica pero que en realidad no lo es entonces que es realmente la agricultura ecológica si no es ecológica bueno básicamente es una marca comercial es un sello comercial registrado y controlado por las autoridades como por ejemplo la cerveza sin alcohol pues es un una marca un sello que se puede utilizar si tú cumples unos cientos estándares te dan tu sello y puedes vender tu cerveza como cerveza sin alcohol en este caso esto es un sello comercial que está muy controlado por distintas autoridades en europa sobre todo por la unión europea y luego por las normativas que que van a cada 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 país lo que sí que es cierto es que es una forma de marketing maravillosa han dado en el clavo porque qué clase de monstruo se puede oponer a que la agricultura sea ecológica solamente alguien como yo que viene de los sumerios y de aristóteles una buena persona con peca en la frente no se puede oponer a esto esta estrategia de marketing está muy muy bien porque lo que haces es uno te sitúas como referente moral y culpabilizas a tus consumidores es decir si tu consumidor no está consumiendo agricultura ecológica está yendo en contra del abuelo de heidi y está destruyendo el mundo por lo tanto aunque sea más cara y sea de una calidad igual o incluso inferior tu consumidor debe de consumirla porque si no es muy mala persona al final los que la consumen son gente rica capaz de pagarla y los pobres son las malas personas que no son capaces de permitirse el lujo de defender el medio ambiente entre comillas esto de defender y además está criticando que esto es otra técnica comercial muy buena está criticando a tu competencia es decir tú estás saliendo y diciendo yo soy ecológico evidentemente los otros no son ecológicos si usted compra tomates del mercadona que no son ecológicos en sus tema a la persona porque están comprando un producto que destruye el medio ambiente no como el mío que es un producto certificado por el abuelo de heidi otra idea que tenemos en la cabeza que comentó al principio es que la agricultura ecológica está asociada a pequeños agricultores a pequeños productores y esto tampoco es cierto la agricultura ecológica es una agricultura industrial porque se produce mucha agricultura ecológica a ver si se creen los alemanes que los tomates ecológicos que tienen le llegan de el señor que planta tomates en Frankfurt eso no es así donde se producen la mayor parte de las hortícolas ecológicas en españa murcia y almería o sorpresa porque esto no es una sorpresa para la gente que sabe algo de agricultura porque murcia y almería son los principales productores de hortícolas en españa en general tienen una gran industria de la que tenemos que estar orgullosos que produce un montón de comida muy barata de la que nos podemos alimentar y que llega por ejemplo a los supermercados vale el 36 por ciento además de la agricultura pseudo ecológica se produce también en murcia y almería porque porque básicamente tienen dos líneas de producción la línea de producción para la gente normal y la línea de producción para la gente que está dispuesta a pagar por la tontería está de pseudo ecológico entonces ellos te venden lo que lo que el público pide si el público pide el consumidor pide agricultura ecológica pues ellos tienen su línea de agricultura ecológica donde se produce este 36 por ciento pues mira lo podéis mirar aquí a vista de satélite almería esto es el mar de plástico y aquí esto es la una de las dos provincias de producción ecológica más desde luego es algo muy alejado de lo que los consumidores en munich tienen en mente cuando se compran un tomate ecológico vale que no me estoy metiendo con la gente de almería en absoluto vale esto es un gran logro humano que consigamos producir comida a esta escala y con esta eficiencia es una maravilla evidentemente que tiene todos los problemas que mencionaba antes pero también hay que reconocerles el mérito están produciendo la comida básicamente que alimenta europa no solamente la media también lo tenemos en murcia fuera de españa hay otras regiones y en españa hay otras regiones estas son las dos regiones más importantes en españa con muchísima diferencia y aquí también podéis ver los invernaderos el mar menor y mucho del abono que llega al mar menor evidentemente va a ser de agricultura ecológica ya hemos visto que como no es más ecológica tampoco es que eso empeore mucho las cosas pero vamos estamos produciendo en el mismo lugar y por básicamente los mismos agricultores porque son la gente que sabe producir alimentos simplemente producen lo que el consumidor pide Uno de los problemas fundamentales de la agricultura seudo ecológica es que rechaza los abonos de síntesis química como pueden aceptar lo que ha hecho javier javier era una mala persona por lo tanto no se puede aceptar lo que ha hecho javier qué hacen entonces utilizan abonos que no son sostenibles recordar la única manera de entrar en el ciclo este el nitrógeno es por las bacterias que viven en la leguminosa entonces tienes varias opciones opción número uno que lo que hacían básicamente los sumerios pues cultivas unos años leguminosa que a mí me encantan las lentejas cultivas leguminosas la tierra se recupera de nivel de nitrógeno y otros años cultivas cereal esto está muy bien pero evidentemente disminuye la producción de cereal que es de lo que más nos alimentamos en nivel en caloría la gente come mucho más maíz o mucho más pan que lentejas si no tienes esta entrada tienes alguna otra alternativa podéis pensar bueno podemos usar los animales los de la agricultura ecológica utilizan la mierda de los animales para para como abono es cierto pero lo salió a los animales comen el nitrógeno de las plantas con lo cual no estás metiendo nitrógeno en el ciclo eso no te arregla nada esa es esa vía por ahora les funciona porque están gracias a dios produciendo poco pero si produjesen más esto no es una alternativa que otras alternativas hay bueno hay algunos depósitos básicamente de mierda fósil sobre todo de pájaro que se llaman guano donde más hay es en chile y en marruecos y entonces tú te puedes ir a las montañas son literalmente montañas de mierda fosilizada ya no huele te vas allí haces una excavación minera sacas el guano y con eso alimentas eso parece ser que mucho mejor para el medio ambiente que tener una planta en donde se sintetice el abono quiero decir y destruir la montaña pero bueno en lo que hay esto destruir esa montaña es ecológico y hacerse abonos de síntesis química no además recordar que vi la mitad de los seres humanos que hay al mismo en el planeta viven gracias a los abonos de síntesis química esto no lo digo yo ve además lo dice la FAO la FAO la organización de la ONU dedicada a la alimentación dice es imposible alimentar a la humanidad actualmente imposible renunciando a los abonos de síntesis química es decir si todo fuese agricultura ecológica pasaríamos muchísima hambre y ya simplemente por el hecho de renunciar a los abonos que es una cosa que ellos han decidido porque supongo que porque no son naturales recordar la mitad de las personas que hay viven gracias a esto básicamente como dijo mi amigo Chimo mi compañero si cultivamos como nuestros abuelos o viviremos como nuestros abuelos es que no hay más nuestros abuelos no eran imbéciles con la tecnología que tenían hacían lo mejor que podían conseguían unos rendimientos y esos rendimientos no daban para que viviesen 7.000 millones de personas si volvemos a vivir con a cultivar con nuestros abuelos pues tendremos que hacernos a la idea de eso eso que significa pues sería una catástrofe de proporciones inimaginables básicamente que se muera la mitad de la gente que vive hoy en día en el planeta de hambre al menos por lo menos bueno vamos a destruir el medio ambiente y vamos a mitad vamos a destruir vamos a matar a la mitad de la humanidad bueno pero por lo menos será más sana la agricultura ecológica no eso sí que lo tendrá la respuesta obviamente no porque habría de ser más sana porque tiene que ser más sana cultivar con mierda de vaca que cultivar con abono de síntesis química donde está el razonamiento no no han hecho ningún estudio previo para decidir que esta era la forma de cultivar que iba a hacer más sana la comida eso eso no ha pasado entonces no no es más sana y los estudios que hay pues se ve que no hay mucha diferencia es básicamente lo mismo claro hay muchas diferencias entre unos tomates y otros no es lo mismo cultivar el tomate en una manera que de otro de una variedad de otra pero entre agricultura convencional y ecológica no hay prácticamente diferencia sí que pueden haber muchas diferencias según cómo manejes el cultivo pero no porque sea ecológico o no Respecto a las implicaciones para la salud la comunidad europea que está muy empeñada en apoyar la agricultura ecológica porque es ecológica y eso tiene que estar bien ha hecho un informe que es como este niño lo han intentado se han esforzado y en las conclusiones dicen bueno la agricultura ecológica podría servir para reducir algunas alergias la evidencia no es conclusiva esto significa básicamente como decir bueno la agricultura ecológica te podría convertir en superman las evidencias no acaban de ser conclusivas pero vamos a seguir trabajando en ello porque al final conseguiremos demostrarlo es decir ni intentándolo lo han conseguido un aplauso para el pobre niño porque lo que importa es participar al menos que cuál es el problema de la agricultura ecológica el problema fundamental es que nace de una premisa que es absurda es el conocimiento no sirve para progresar esta es la premisa fundamental entonces negamos el conocimiento y hacemos lo que ideológicamente nos parezca esto evidentemente no puede funcionar porque porque tienes la realidad la realidad en filosofía de la ciencia que a mí es una cosa que me gusta mucho sobre filosofía de la ciencia básicamente la realidad es eso que sucede independientemente de lo que tú pienses tú puedes pensar a bueno si yo cultivo de una manera u otra pues conseguiré que el mundo sea mejor bueno la realidad a la realidad da igual lo que tú pienses va a venir te va a pegar una hostia si haces el camino vale cuál es la alternativa la alternativa es saber cómo hemos llegado aquí y saber cómo seguir para adelante y básicamente eso depende del conocimiento como hemos llegado aquí pues mediante un proceso de domesticación lo que comemos hoy en día no es natural sobre esto tengo otra charla que podéis ver que es la del tomate mecánico donde hablo más sobre estos temas pero aquí tenéis una diapositiva de la charla tenéis un tomate silvestre un tomate actual veis el tamaño del tomate silvestre y además algunos de estos tomates son valenosos una sandía silvestre una sandía actual evidentemente esto no es muy natural y no digamos los plátanos que ni siquiera tienen semillas como se reproducen los plátanos si no tiene semillas alguien lo ha pensado pues el plátano es un triplo y de una cosa que hacen los genetistas malos y gracias a eso no tiene semillas como muchas de las frutas que coméis sin semillas y los plátanos se tienen que hacer planta por planta en laboratorios de cultivo in vitro especializados en eso para que veáis como como de profundo es el cambio cuando se estudiaba el maíz la gente que estudiaba el maíz pensaba ostras de dónde ha salido el maíz no encontramos el silvestre porque el tomate sí que encontraba los tomatitos estos ridículos pero del maíz no encontraba y al final haciendo estudios genéticos hace relativamente pocas décadas se dieron cuenta de que el maíz venía de esta cosa esta planta se llama teosinte no sospechaban que fuese la misma especie porque se ha alterado tanto por los seres humanos que ya es que no parece la misma especie este es el mismo proceso que han sufrido los perros para dar lugar a todas las plazas de digo los lobos para dar lugar a las plazas de perros tú vas seleccionando 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 lo que es más útil para los seres humanos y en unos pocos miles de años pasas de tener robos a tener perritos pues con las plantas hemos hecho lo mismo y eso a nivel genético que significa pues significa que los hemos modificado genéticamente un ejemplo que está en todos los libros de mejora genética es cómo se ha hecho el trigo harinero pues se ha hecho fusionando tres especies distintas había tres especies de trigo silvestre se fusionaron y dieron lugar al trigo harinero hay otro trigo que es el durum que está modificado a partir de un tetraploide que son sólo dos especies silvestres el de la harina tiene tres especies para que os hagáis una idea de qué significa eso porque con las plantas es como no estáis muy familiarizados es más difícil de ver es como coger a un ser humano a un chimpancé y a un gorila juntas todos los genes de los tres coge los tres embriones por ejemplo juntas los tres embriones en uno y a partir de eso que sale no es que los hayas cruzado y te has quedado con mitad mitad de gen no sino que juntas todo lo que hay ahí y eso es el trigo que estamos consumiendo y podéis pensar y como eran capaces en mesopotamia de hacer esos avances y esa modificación genética pues porque no eran imbéciles lo que hacían era cultivar muchísimas plantas iban buscando qué plantas eran las que más les gustaban claro si tú cultivas muchísimo y estás muy cerca del cultivo de vez en cuando encuentras cosas que son muy raras a lo mejor ocurre una vez cada 10 años o una vez cada 50 años pero al final encuentras el mutante y esa es una manera de hacer biotecnología es una manera un poco burda porque no es muy eficiente necesitas muchísimo tiempo de cultivo para que estos mutantes ocurran espontáneamente pero acaban ocurriendo y si tienes el suficiente ojo como para seleccionarlos y no te asusta conseguir comer cosas raras pues puedes hacer que avance muchísimo la agricultura hay algo de lo que se habla mucho que es de los transgénicos entonces podríamos pensar ostras entonces los egipcios cuando estaban cultivando el trigo para hacerse el pan eso era transgénico era era trigo transgénico bueno en realidad no habría que hablar de transgénicos hay que hablar de lo que pone la ley que es organismo modificado genéticamente entonces los egipcios usaban organismos modificados genéticamente legalmente no legalmente no por qué porque la definición legal de organismos modificados genéticamente es absurda porque es absurda yo creo que es absurda por diseño porque se ha hecho para confundir a la ciudadanía ahora veréis qué tipo de cosas absurdas tiene esta definición por ejemplo cualquier variedad vegetal que incluya genes de otra especie es un organismo modificado genéticamente la respuesta no puede ser sí porque ya hemos visto que el trigo que es natural es guay porque es trigo abuelo abuelo tradicional esto no puede ser organismo modificado genéticamente por lo tanto debemos aceptar que haya varias especies en la misma planta cuando yo lo pregunté esto en twitter la mitad de la gente se equivocó de respuesta normal porque es que parecería según lo que nos han machacado una y otra vez que transgénico malo transgénico malo porque tiene genes de distintas especies como va a ser ahora que algo que tiene genes de distintas especies no sea un organismo modificado genéticamente otra de las cosas que la gente tiene en la cabeza es que si se ha modificado mucho desde la variedad silvestre o desde la variedad tradicional que es lo que la gente suele pensar si mi abuelo lo cultivaba y hoy en día es muy distinto eso debe ser un organismo modificado genéticamente de nuevo la respuesta es no por qué porque tenemos el proceso de domesticación entonces no podían poner esa 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 definición cuando yo lo pregunté más gente acertó pero vamos no muchísima más de la mitad veis que es una definición muy confusa en qué se basa lo de organismos modificados genéticamente bueno pues básicamente es lo de la vejita vale si el cruce es por medios naturales por ejemplo no busquéis sexo de la abuela que es algo que puede que haya alguien hecho preparando esta charla no es un resultado agradable lo que encontraréis en el google imágenes entonces al final puse lo de la vejita entonces si es un método que se ha utilizado desde hace mucho tiempo cuánto tiempo desde nuestros abuelos pues entonces eso no es modificado genéticamente aunque tenga género de varias especies o lo que sea incluso a la vejita hubo que añadirle algo más porque cuando dije bueno pues las abejas quien dice las abejas quiero decir pues aceptamos que las plantas pongan el polen en el estilo y tal y eso es natural eso es bien porque eso es abuelo dijieron tenemos un problema es que nuestros abuelos ya utilizaban radioactividad y mutágenos químicos para crear variedades nuevas entonces si sólo aceptamos a vejita la liamos parda porque prácticamente la gran mayoría de las variedades que tenemos hoy en día las tenemos que tirar a la basura nos morimos de hambre resultado dijeron bueno vale como él en realidad aquí lo que nos importa es abuelo también aunque si abuelo era radiactivo radiactivo es bien radiactivo está bien podemos aceptar que sea radiactivo eso no es modificación genética entonces está en la ley como excepción se acepta cualquier cosa que sea hibridación a vejitas natural bien y también la síntesis que la modificación química y la radiactiva y ojo porque cuando estás cruzando con otras especies incluso aunque lo hagas por polinización cruzas con especies que son silvestres y que en muchos casos son muy venenosas por ejemplo las patatas silvestres no las comáis porque los tubérculos son bastante venenosos se cruzan de esas especies no sabemos cuántos genes se introducen eso no es problema alguien se debe de preocupar en cuando desarrolla las variedades de que quitar ese veneno que llevan las las especies pero de eso en la ley no pone nada en la ley lo único que pone es que tú puedes hacer estas tres cosas esto es bien porque lo hacían nuestros abuelos además el absurdo es muy gordo porque lo que está regulando no es el producto final está regulando el proceso de creación del producto es como si tú dijeses yo voy a prohibir que y que a venda mesas en base a cómo se han fabricado esas mesas si se han fabricado utilizando un martillo no se pueden vender si se han fabricado sin martillo si se pueden vender independientemente de que la mesa va con pimiento o no va con pimiento si hay martillo no se puede vender vale está regulando como se ha llegado el producto eso significa que te puede ocurrir perfectamente que tengas dos variedades idénticas y esto hoy en día es una realidad porque con con crisper tú puedes conseguir mutar de forma artificial que se considera un organismo modificado genéticamente porque nuestros abuelos creeper no hacían tú puedes conseguir reproducir mutaciones naturales o hacer nuevas mutaciones y no se pueden distinguir en absoluto de las mutaciones que ocurren de forma natural por lo tanto tú puedes tener dos variedades iguales una que no se puede comercializar porque sacar una nueva o m g un nuevo m g la comunidad europea es prácticamente imposible pero la otra sí y se da la circunstancia de que no las puede distinguir es decir podría suceder que en china alguien usando crisper desarrollarse una variedad altamente productiva no dijese nada dijese bueno es que yo me encontré estos genes mutados que casualidad fíjate todos genes que se han mutado de interés agronómico y fíjate han aparecido en china un montón de mutaciones favorables y ahora las empresas de semillas china pueden traer esas variedades a europa y nadie va a poder distinguirlas es imposible vale así de absurda es la legislación que tenemos en europa esta pregunta de que pueden haber dos variedades iguales la gente en general ahora contestó muy bien eso me sorprendió porque en principio ya también pensaría que dado lo absurdo que es se iba a equivocar todo el mundo pero no aceptaron en la contestación de la pregunta que puso en twitter entonces cómo hemos llegado a estas variedades y ya no queda mucho recordemos tenemos a la gente del neolítico que está cultivando y está seleccionando las variedades que más les gustan que básicamente son las más productivas las que tienen más las que normalmente tienen frutos más grandes por ejemplo en el caso de los cereales que el grano no se caiga cuando madura una serie de mutaciones que seleccionaron porque les iban bien para cultivar y hemos estado así hasta el siglo 20 en el siglo 20 se redescubren las leyes de la genética mendeliana y la idea general de la genética mendeliana es olvídate de la variedad aquí lo que hay que ver es los caracteres tú a partir de ahora piensa en las variedades tanto vegetales como animales como en organismos compuestos por piezas del ego y ahora lo que te permite la genética mendeliana es coger una piecita de un organismo y llevarla a otra por ejemplo si tú tienes una piecita que hace que los tomates tengan más azúcar pues puedes coger esa piecita de un tomate que a lo mejor es una birria de tomate porque es muy pequeño y lo pones en tu variedad y así haces mejora genética básicamente eso es hacer mejora genética entonces ahora lo que tenemos son un montón de piezas con las que jugar eso fue el avance de la genética mendeliana en cuanto esto sucedió a principios del siglo 20 hubo gente muy espabilada el primero fue nicolai babilo un gran héroe del que tenéis que leer era ruso él estaba traumatizado por el hambre que se pasaba en rusia y entonces pensó ostras con esto de la genética lo que podemos hacer es yo me doy un paseo por todo el mundo principio del siglo 20 ojo me paseo por todo el mundo recojo variedades y esas variedades las utilizo para recoger piececitas y con esas piecitas voy a construir nuevas variedades capaces de aumentar la producción agrícola en rusia de manera que tengamos más producción y menos hambre su plan ahora veremos en rusia fracasó pero en el resto del mundo fue un éxito tremendo unir esta idea de la genética mendeliana con la idea de los recursos fitogenéticos y el caso de los recursos fitogenéticos en la época de babilón era heroico lo primero que hizo este señor fue con un burro y un compañero cruzarse el himalaya para recoger variedades tradicionales en busca de estas piecitas con las que construye nuevas variedades el burro no llegó y se recorrió prácticamente todo el mundo estas son las ideas que han dado lugar a las variedades que consumimos hoy en día como deberíamos tratar a babilón pues con una estatua evidentemente tenemos que ponerle a esta gente una estatua he puesto una estatua de eeuu porque las ideas de babilón donde se implementaron en primer lugar fueron en eeuu en rusia la cosa no acabó mal no acabó bien porque babilón pretendía hacer una mejora que alteraba la esencia de las plantas y la idea que tenían en los comunistas en aquella época era que mediante el ambiente tú podías modificar cualquier cosa por lo tanto no tenías que preocuparte por la esencia entonces la genética es una cosa capitalista y burguesa además babilón había estudiado en la universidad era profesor en la universidad por lo tanto esto era muy burgués y muy malo todos los genetistas fueron asesinados os lo metieron en la cárcel a babilón lo prometieron en la cárcel lo torturaron durante años y acabó muriendo de hambre en la cárcel esto los rusos lo pagaron porque lisenko que les había prometido nuevas variedades simplemente bueno no prometido mejorar la agricultura sin nuevas variedades utilizando unos choques fríos y tal que no voy a meter en explicar fracasó absolutamente y la unión soviética siguió pasando mucha hambre de hecho durante la guerra fría tenían que importar cereal de eeuu de su enemigo porque porque en eeuu si hubo gente que se preocupó de poner en marcha este tipo de cosas quiero hacer la mejora pues principalmente las empresas que ya tenía el monsanto lo malo un santo mal además de monsanto hay otras empresas esto es como las empresas de semillas se van agrupando poco a poco que yo creo que no es una cosa muy muy genial porque cada vez habrá menos menos competencia pero bueno no soy un experto en eso y de eso habría que hablar con más cuidado de hecho este este gráfico está obsoleto porque bayern ahora son los malos que han comprado a monsanto que son el mal absoluto entonces ahora bayern es el mal absoluto y esta es la gente que hace más mejora genética tal siguiendo esto es todo que os he contado hay muchas cosas que no voy a comentar como los programas públicos que se hicieron en eeuu de mejora los recursos fitogenéticos como están hoy en día que es un desastre la propiedad como está la propiedad intelectual evolucionando hay un montón de cosas que se podrían comentar pero ya me ha alargado mucho hay algo que sí que se dice muchas muchas veces y es que a los agricultores se les obliga a comprar las semillas vamos a ver hasta donde yo sé yo no conozco a ningún representante de casa de semillas que vaya con máscara y pistola a los agricultores si alguien tiene casos documentados de esto por favor que me los haga llegar vale podría ser que sucediese pero yo no lo he visto nunca yo a los comerciales lo veo como comerciales normales y corrientes que dicen nuestras semillas son mejores igual venden un poco la moto pero de ahí a obligar a los agricultores hay otra cosa de hecho hay variedades tradicionales que se siguen pudiendo utilizar yo trabajo en un instituto que promocione el uso de las variedades tradicionales porque porque asumimos que tienen piecitas que no están en las variedades modernas entonces queremos que la gente coja esas piecitas y las vaya mezclando en las variedades modernas más productivas ahora las variedades tradicionales en sí prácticamente nadie las quiere cultivar bueno si los tronados estos de los agricultores de los huertos urbanos sí que las cultivan porque les da igual que salga una producción de mierda pero un agricultor que vive de eso no quiere invertir un montón de tiempo y de dinero y de esfuerzo en hacer un cultivo y que cuando vaya a llegar al final del cultivo venga una enfermedad y mate su variedad porque las variedades modernas son resistentes a muchísimas enfermedades o que cada tomate esté sea de un tamaño de un calibre y no se los no se los quieran comer coger las comercializadoras o que los tomates tengan grietas y se pudran esas cosas no las quieren todo eso ha sido mejorado porque los agricultores lo han pedido y los agricultores lo que hacen es pagar por eso y casas de semillas hay desde el siglo XVIII es decir las variedades tradicionales que asumen los que hacen agricultura esta tradicional vienen de casas de semillas desde el siglo XVIII desde que antes que se descubriesen las leyes de la genética ya había gente que se dio cuenta de que era importante estandarizar las variedades y que hubiese gente que se especializase en eso para acabar bueno lo que el público piensa de los genetistas es básicamente lagarto vale es frankenstein el señor este lagarto con bata que lo que hacemos es tenemos unos tomates sin genes les metemos los genes habréis visto la foto de los tomates pinchados vale entonces estamos metiendo los genes yo me creía esto antes de empezar a trabajar en mejora bueno mejora con gente que sabe de mejora en el instituto yo sigo sin saber pero yo me creía estas cosas porque es muy fácil si tú no sabes de dónde viene realmente ni cómo funciona absolutamente nada de la agricultura incluso yo que había estudiado genética me creía esta imagen de la mejora pero es completamente falsa aquí tenéis a un mejorador de verdad este señor se llama chas rick y le debéis una gran parte de los tomates o del éxito de los tomates que tenéis hoy en día cada vez que vais a comprar al supermercado estáis comprando tomates que llevan piecitas llevan genes que este señor colectó de los años 50 60 70 que se fue a vivir con su familia a el lugar de donde estaban los tomates silvestres los tomates silvestres son hierbajos básicamente vale son una mala hierba que la gente no quiere en el era botánico entendía el proceso entendía qué es lo que había propuesto babilo y entonces lo que hizo fue irse recolectar un montón de estos tomates buscar las piecitas adecuadas y empezar a cruzar y esto que empezó él lo ha hecho muchísimo más casas comerciales y poco a poco se han ido mejorando los tomates este ya no se parece tanto a lagarto incluso no parece que sea mala persona es verdad que tiene barba y es blanco como aristóteles tenemos el problema ese pero bueno lo que el público piensa es que tenemos unos tomates monstruosos que nos van a matar dentro de poco cuál es la realidad la realidad es que el tomate tiene más tecnología que un iphone es un objeto tecnológico igual que los chips que se utilizan en el iphone pues los tomates llevan tecnología y hay un desarrollo tecnológico continuo y brutal y cada vez más acelerado las casas de semillas están luchando contra las otras casas de semillas y la forma de sacar nuevas variedades que consigan convencer al agricultor porque recordad que no tienen la opción de mandar como si fuese una película de escorsese a los matones a murcia a convencer a todos los agricultores que siembren sus semillas no lo que hacen es sacar mejores semillas que la competencia hay una renovación continua las variedades que se consumen hoy en día no son las variedades que se consumían hace diez años y desde luego no son las de hace veinte años se van mejorando continuamente y esto se hace cada vez a un ritmo más acelerado porque utilizan tecnologías que hace diez años eran impensables por ejemplo que hago yo que de lo que sé de genética y de programa en el laboratorio esto es lo que hago me pasó el día programando programar para para hacer mejora en tomate o en calabacín pues sí eso es lo que hago programa vale si queréis otro día os comento cómo estoy para qué sirve todo esto en este caso este trocito concreto lo que está haciendo es estudiar las migraciones entre mesoamérica y la y los andes de los tomates durante el neolítico pero vamos esto se utiliza todos los días en las casas de mejora para hacer mejora genética y acelerado el proceso de mejora muchísimo es básicamente hacer lo mismo que nos dijo babilo lo mismo utilizando las reglas de la genética básica pero ahora podemos hacer una escala muchísimo mayor porque podemos seguir miles de piecitas a la vez qué hace la unión europea la unión europea con el asunto de la precaución lo que ha hecho ha sido paralizar los organismos modificados genéticamente que son los que cumplen las definiciones absurdas que os he dicho eso no se puede hacer en la comunidad europea sí que podemos consumir los productos que hacen otra gente que provengan de organismos modificados genéticamente y dentro de muy poco vamos a empezar a producir variedades nuevas hechas con crisper extraoficialmente que parecerán mutaciones naturales pero aquí no se podrán hacer con lo cual estamos impidiendo el desarrollo básicamente estamos destruyendo la competitividad la competitividad de las empresas de semillas europeas y además promocionan la agricultura pseudoecológica de una manera muy 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 fuerte esto en realidad tampoco es tan culpa de ellos porque son políticos que va a saber un político además si te vas a quien realmente sabe que quien realmente sabe son los de la escuela por ejemplo en el politécnico la escuela de ingenieros agrónomos esta escuela promociona un mercado agroecológico la escuela de ingenieros agrónomos esto es auto odio y cuando hablas con ellos les preguntas pero por qué estáis haciendo esto te dicen pues porque básicamente con los que yo he hablado te dicen básicamente que es porque queda bien socialmente como la gente pide esto pues hay que hacer esto luego habrá gente que se lo crea esto de las motivaciones es una cuestión psicológica personal social es muy complicado pero la realidad es que la escuela de ingenieros agrónomos promociona el uso de la agricultura pseudoecológica tiene narices la cosa mientras tanto no gracias a esta gente de la escuela de ingenieros agrónomos estamos alimentando el mundo entonces algo estamos haciendo bien tenemos muchos problemas pero algo estamos haciendo bien qué hacemos con los problemas todo lo que he hablado consumo de recursos hídricos problemas con los abonos eutrofización zonas muertas destrucción del suelo cultivable qué podemos hacer pues podemos tomar dos actitudes actitud de la agricultura ecológica es tú empiezas con una hoja en blanco y escribes la respuesta es tradicional y natural cuál es la pregunta me da igual que sea saludable la respuesta es tradicional y natural que sea bueno para el medio ambiente la respuesta es tradicional y natural no sé que los tomates aprendan a hacer el pino puente la respuesta es tradicional y natural la respuesta siempre va a ser la misma porque es una posición simplemente ideológica la alternativa la alternativa es simplemente escribir primero la pregunta cuál es el problema que tenemos por ejemplo uso de nitratos que es algo que dice la FAO uso de abonos hay que reducir los insumos es decir la cantidad de abonos y la cantidad de agua que se utiliza pues vamos a plantearnos cómo se hace cómo se plantea eso pues miramos qué alternativas hay miramos a ver si a alguien se le ocurre algo mejor y vemos si funciona ya está eso se llama generar conocimiento no es muy difícil se trata de empezar por la pregunta no de empezar por la respuesta que es ese problema fundamental entonces tenemos dos agriculturas pero no son la agricultura convencional y la ecológica son la agricultura real y la agricultura de fantasía la de los hobbits la agricultura de fantasía tiene el pequeño problema de que nos manda la mierda cosas en donde se nota esto por ejemplo la mitad de mis alumnos en el máster de mejora son murcianos porque son murcianos porque son los únicos que se dan cuenta de que la agricultura existe el resto de españa parece que piensa que las cosas aparecen que es lo que yo pensaba básicamente aparecen en el supermercado y ya está vale es magia de vez en cuando no sé harry potter por la noche y rellena los paquetes con macarrones los de murcia no los de murcia si saben que esto es una industria y por eso casi todo casi todo como la mitad de mis alumnos son murcianos cuál es la realidad por ejemplo que hay puestos de trabajo cualificados para hacer las cosas de programación que hago yo que están sin cubrir durante años en españa que todo el mundo se queja no es que tenemos mucha gente formada bueno tendremos mucha gente formada para otras cosas yo que sé para curar el cáncer a lo mejor hay mucha gente formada y parece que sobra no sé tampoco que sobre gente que cura el cáncer tampoco me parece muy lógico pero es que para esto como ni siquiera existe es una tecnología que ha tenido un éxito tan grande que es invisible ha conseguido alimentar al mundo y por lo tanto no se ve solamente se ven los problemas eso sí y es que se está destruyendo el mal menor sí ya pero si no nos preocupamos por arreglar el problema no vamos a poder solucionarlo y ya os digo en murcia hay puestos de trabajo que llevan años sin cubrirse porque no hay personal es decir si seguimos haciendo gilipollas la realidad seguirá dándonos hostias básicamente esa es la conclusión entonces deberíamos preocuparnos por qué clase de futuro queremos queremos un futuro en el que la respuesta siempre sea tradicional y abuelo pues viviremos como nuestros abuelos queremos un futuro basado oye me acabo de dar cuenta de que he puesto chemtrails aquí madre mía esta charla se nota que la está apagando eh esto ha sido un fallo vale estos chemtrails de Monsanto los deberían haber borrado con el Photoshop ¿qué futuro queremos? pues necesitamos un futuro basado en el conocimiento vamos a plantearnos qué problemas tenemos actualmente cuáles son las preguntas que tenemos abiertas y vamos a intentar solucionarlas viendo cómo se soluciona no partiendo de cuál es la respuesta y con eso dejo de la lata que ya he dado bastante y ahora tengo aquí a Víctor en el oído que creo que a lo mejor tendrá alguna pregunta espero que haya habido alguna pregunta hay un poco de lag entonces las preguntas van a ir como con 20 segundos de retraso os aviso porque lo que os llega a vosotros por el YouTube es 20 segundos en el pasado yo vivo en el futuro yo vivo en el futuro Víctor, ¿estás ahí? no, no, pregunta, pregunta sí, sí, sí a ver me pregunta Francisco González pregunta que ¿cuándo en Europa va a ser fácil comercializar organismos modificados genéticamente? quiero decir legalmente etiquetados como modificados genéticamente porque todo lo que se comercializa está modificado genéticamente yo lo veo muy mal yo lo veo muy mal ¿por qué? porque la posición ideológica es muy fuerte nosotros hemos hablado con gente del ministerio en algunas ocasiones y lo que nos han dicho es España e Inglaterra que, bueno, recordad que Inglaterra ya no es parte de la Comunidad Europea pero eran de los países que más presionaban por facilitar el desarrollo tecnológico agrícola ¿por qué? pues básicamente supongo porque en España se cultiva mucho lo que nos decían en el ministerio es podría parecer que esta que la legislación actual sea absurda y nos decían bueno, si es absurda ¿por qué? porque se ha hecho por motivos ideológicos esto se va a cambiar difícilmente ¿por qué? mientras que los alemanes tengan comida va a ser muy difícil que dejen de pensar las tonterías estas que piensan yo coincido con esa apreciación lo veo muy difícil cuando ha llegado por ejemplo una mejora que no se tuvo en cuenta en la legislación que es esta mejora de CRISPR cuando se escribió la legislación estaba el problema de los transgénicos que era una forma de meter genes de forma controlada pero de meter genes con una tecnología concreta esta tecnología CRISPR ha revolucionado del asunto y ha dejado las leyes completamente obsoletas ¿quién ha decidido sobre esto? un juez al juez le han preguntado CRISPR se puede comercializar en Europa y el señor juez se ha ido a la legislación que la legislación uy, no existe ordenador la legislación lo que le ha dicho al juez es vamos a ver CRISPR es como lo hacían los abuelos con la abejita no es radioactividad tampoco es mutagénesis química tampoco pues entonces CRISPR es organismo modificado genéticamente según la ley y por lo tanto no se puede comercializar ¿se va a cambiar eso? lo veo muy difícil porque esto es ideología y mientras que la gente piense que la agricultura es como un hobbitón ¿vale? que hay unos hobbits que por la noche beben cerveza y salen con señoras rollizas bajitas y las calabazas crecen muy gordas en sus en sus jardines y que eso es todo muy natural y lo que quieren es volver a hobbitón que recordad hobbitón está muy bien pero no es de verdad pues lo veo muy difícil lo veo muy difícil ¿alguna pregunta más? a ver Aurelio Gómez comenta que reducir la agricultura que hay en España, Almería y Murcia es simplificar mucho es completamente cierto es completamente cierto yo estaba hablando sobre todo de hortícolas son los mayores productores de hortícolas con mucha diferencia sobre todo si tienes en cuenta la superficie que tienen las provincias pero se produce agricultura en otros lugares y sobre todo cereales por ejemplo se produce en otros lugares en cada sitio se produce unas cosas distintas estaba simplificando un poco pero sí que es cierto que una agricultura tan intensiva como la que hay en Almería y en Murcia no la hay en muchísimos otros lugares en España y eso se nota por ejemplo en la gente que viene al máster ¿por qué? porque básicamente lo ven en su entorno ¿vale? pero sí desde luego hay muchísima más agricultura de hecho ya os digo que casi todas las tierras que se pueden utilizar bien bien y que son muy productivas se utilizan entonces hay más agricultura que en Murcia y Almería ¿vale? tened en cuenta que yo trabajo en tomate y que estoy un poco sesgado también por eso no trabajo en cereal ¿alguna pregunta más? ¿vale? vale eh eh preguntan que que una opción sería reducir las pérdidas por ejemplo de alimentos que se pudren y se tiran a la basura sin consumir. No tengo el dato, no tengo el dato, pero aquí hay varios problemas. Uno, está muy bien en teoría esto de reducir la cantidad de alimento que se pierde, pero bueno, también tenemos una cuestión que es entrópica y que en un sistema complejo es muy difícil controlar. Pero esto además depende del comportamiento de las personas. También el comportamiento de las personas no parece que sea fácil. Es lo mismo que con los veganos. ¿Estaría mejor reducir el consumo de carne? Sí, reducir el consumo de carne reduciría el impacto ecológico que estamos produciendo. ¿Cuánto? No tengo el dato, no tengo el dato, pero lo reduciría seguro. Por ejemplo, para hacer un kilo de vaca se necesitan 20 kilos de grano. Entonces, cada kilo de vaca que no comes son 20 kilos de grano que se podrían tener extra. O 20 kilos de grano que no tendrías que cultivar y que por lo tanto podríamos tener tierras que podrían recuperarse para ecosistemas no alterados. ¿Cuál es el problema de esto? Es que tienes que cambiar el comportamiento de la gente. Ojalá fuese eso fácil de conseguir, pero si no creo que vayamos a conseguir que cambiemos lo de utilizar creeper, imaginaos cambiar que la gente coma menos carne o que la gente aprenda a no perder tanta comida. Que no es fácil, porque es que a veces la comida calculas mal y se te estropea. Se ha trabajado mucho en mejora por mejorar la post cosecha para que no se pierda tanta comida. Y eso se ha mejorado muchísimo, pero aún así se sigue perdiendo algo. Cambiar el comportamiento de la gente yo lo veo como una no opción. Ahora, si se pudiese hacer, a pesar de todo, de que yo soy pesimista, si al final viene un sociólogo y te plantea una manera de conseguir que la gente coma menos carne y que no se pierda prácticamente nada porque se pudre, pues me parece estupendo. Pero eso no está en contra de todo lo que he dicho. Es decir, eso se puede añadir a las soluciones basadas en conocimiento. Suma, no resta, no es una alternativa, es simplemente una suma. ¿Alguna pregunta más? Vale. Francisco Javier González pregunta ¿qué es un triploide? Como lo he mencionado, en el caso de los plátanos y de las variedades sin semillas, que muchas son triploides, no todas, pero muchas son triploides. ¿Qué es un triploide? Vamos a ver. Primero tenemos que explicar qué es un diploide. Que somos, por ejemplo, nosotros, o mi gata que está aquí, es un diploide. Nosotros tenemos dos genes, dos conjuntos de genes. Uno que viene del padre, otro que viene de la madre. Cada conjunto de esos es un genoma haploide. Entonces, en cada célula nuestra tenemos dos copias de cada gen. Ya os digo, una viene del padre y otra de la madre. En el caso de los tetraploides, tienen dos copias que vienen del padre y dos copias que vienen de la madre. En el caso de los hexaploides, tienen tres copias que vienen del padre y tres copias que vienen de la madre. En el caso de los triploides, tienen tres copias en cada célula. Ya veis cuál es el problema a la hora de hacer la reproducción. ¿Qué vienen? ¿Dos copias del padre y una de la madre? O al revés, no. Se hace un lío en la reproducción. Entonces, en general, los triploides no se pueden reproducir. Por eso, muchas veces, las semillas abortan y no tienen semillas las plantas que son triploides. Eso es un triploide. ¿Cómo se hace? Se hace normalmente cruzando un diploide con un tetraploide. En plantas, hay muchísimas plantas que se pueden conseguir plantas tetraploides. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, hay sustancias químicas que te permiten hacer tetraploides. Hay otras plantas que de forma natural o durante el proceso de domesticación se han hecho tetraploides. Como por ejemplo, las patatas. Las patatas que se consumen son tetraploides. Y hay mucha variabilidad en el número de genes. Las plantas son muy tolerantes a esto. Los mamíferos, menos. En los mamíferos, cuando sucede algo así, normalmente el mamífero no es viable. El embrión se destruye y se aborta. Pero en las plantas u otros animales, como por ejemplo muchos peces, esto sí que puede hacerse. Y son muy tolerantes a este tipo de alteraciones genéticas, que son alteraciones brutales. Porque básicamente es duplicar todos los genes del genoma. ¿Alguna pregunta más, Víctor? Bueno, pues el cobre, las alternativas que hay de agricultura. Bueno, preguntan que si se de problemas de pesticidas que se utilizan en agricultura ecológica actualmente. Porque la rotenona en Europa está prohibida. Por ejemplo, el cobre, hay alternativas mejores en agricultura convencional que no se utilizan porque de nuevo son modernas. Y como los modernos malos no se pueden utilizar. Pero vamos, el experto en esto es Moulet. Que está en mi misma escuela, en la escuela de agrónomos que promociona todas las tonterías estas en su mercado agroecológico. Y que también se lo llevan los demonios. Si queréis enteraros sobre estas cosas, lo que yo haría, si me quisiese enterar, sería ir al blog de Moulet o a los libros de Moulet. Que es quien realmente se ha preocupado mucho de esto. Yo sé muy, muy poco. Sé más de la parte de la domesticación, porque es en lo que trabajo. De las alteraciones genéticas y eso. Pero él sí que se ha preocupado por enterarse de estas cosas. Muchos de los pesticidas que utilizan son bastante inocuos para los seres humanos. Igual que los pesticidas que se utilizan en la agricultura convencional. Porque la gente intenta no intoxicarse. Intoxicarse no está bien. Ni siquiera está bien económicamente porque intoxicar a tus trabajadores tiene problemas económicos. De hecho, en Almería, hoy en día, una gran parte de la producción que se hace, se hace con lucha biológica. Ni siquiera se utilizan insecticidas. Utilizan insectos para matar a otros insectos. ¿Otra pregunta, Víctor? Antonio Pellín, que él sí que sabe de civilizaciones milenarias, pregunta si conozco algo sobre agricultura en granjas verticales. La verdad es que no. Dice que en Holanda sí que hay granjas de este estilo y que funcionan bien. Yo recuerdo un congreso, no sé sobre las granjas verticales estas, pero recuerdo un congreso en el que, lo típico, que llega el congreso y llega el murciano y el sueco, en este caso. Y era un sueco que hablaba sobre producción de tomates en Suecia. Y decía que, bueno, que tenían unos sistemas buenísimos de producción de tomates en Suecia, porque tenían unos invernaderos de maravilla, con cristales y climatización y tal. Y básicamente la gente se rió de él, pobrecito. ¿Por qué? Porque sí, tú puedes hacer tomates en Suecia, pero ¿a qué coste? Estas cosas, el día que funcionen, no habrá que ir y promocionarlas, sino simplemente los agricultores las utilizarán. Por el momento no funcionan lo suficientemente bien, si no se utilizarían. Está bien investigar sobre estas cosas, está bien investigar y ver hasta dónde se llega. Y desde luego, cuanto más se reduzca el uso de terreno cultivado, mejor, porque no tenemos mucho. Pero estas cosas hoy en día son ciencia ficción, ¿vale? No son agricultura real. ¿Que en el futuro puedan llegar a ser? Pues no lo sé, ojalá, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Aurelio Gómez dice que, ¿qué pienso de los sistemas integrados? La agricultura integrada básicamente es utilizar cualquier tipo de recursos que tengas para mejorar la producción. Y por mejorar es entendido cualquier cosa. Pues por ejemplo, la cantidad que produces, o reducir los insumos, o lo que sea. Pues ¿qué pienso? Pues que ese es el camino y ya está. Es que agricultura integrada es otra forma de decir lo que yo había hablado de usar el conocimiento. Si tienes una cosa que funciona mejor, pues se utiliza. Muchas de las cosas que utilizamos son técnicas que desarrollaron nuestros abuelos. La agricultura convencional no implica coger ahora y cargarse a todo lo que han hecho los abuelos, ¿no? Es simplemente lo que funciona bien se utiliza, lo que no funciona bien o tenemos alternativas mejores, pues utilizamos otras alternativas. Ya está, no tiene ningún misterio. Hay que llamarle agricultura integrada porque como término de marketing está mejor, porque a llamarlo agricultura normal o convencional está mal visto. Entonces, bueno, es que esto es integrado. Es simplemente una cuestión de marketing. Pero vamos, es utilizar lo mejor que puedas. ¿Alguna pregunta más? Me preguntan si los trabajos que quedan sin cubrir están mal pagados. Si vosotros supieseis cuánto cobra un mejorador bueno... Bueno, yo no me lo quiero imaginar, pero mira, os voy a contar una historia de un alumno que estudió en nuestro laboratorio. Era un chaval muy bueno, ¿eh? ¿Vale? Para tener un trabajo de estos tienes que ser un tipo listo. Este chaval era bueno, era listo. Y además era hijo de agricultores. Era de aquí de Valencia, de la zona alrededor de Sueca, y él había mamado la agricultura porque sus padres eran agricultores. Y entonces sabía mucho de agricultura. Vino e hizo una tesis en genética molecular con nosotros. Que no tenemos ni idea de agricultura, pero sí que sabemos de genética. Y algo de genética vegetal, después de tantos años. Antes de acabar la tesis, lo contrataron en una empresa. Y él dijo, pero a ver, yo no he acabado la tesis, no me puedo ir a Almería a trabajar porque todavía no. Era Murcia donde lo contrataron, creo. No he acabado la tesis, esperaba a que acabe la tesis. Y dijo, no hay problema. El día que acabes, te vienes y ya sigues trabajando. Le quedaban unos meses. Antes de acabar, lo contrataron en otra empresa. Se fue a trabajar a la otra empresa. Ya os podéis imaginar que el sueldo que le ofrecería para cambiarse no sería muy barato. Y luego estuvo trabajando en esa otra empresa como dos o tres meses y lo contrataron en otra empresa. Las empresas están desesperadas por conseguir personal formado e inteligente. Respecto al problema que os he hablado, son puestos justo de lo que yo hago, que es de bioinformática aplicada a la mejora. De esto es que hay muy poca gente. Pero hay muy poca gente en bioinformática, incluso en genética humana. ¿Por qué? Porque es un área muy nueva y no ha dado tiempo a formar a la gente. En genética humana, poco a poco se va formando gente, pero en genética vegetal no se forma simplemente porque la gente no sabe que esto existe. Y entonces, es que no, el problema no es el sueldo, el problema es que no hay nadie. Yo no conozco cuando me preguntan, no puedo recomendarles a nadie. No es que la gente rechace el puesto de trabajo porque les parecen malas condiciones laborales. Es que no hay nadie para rechazar el puesto de trabajo. No existe. Si existiese la persona, lo más normal es que estuviese trabajando en Holanda, donde le pagarían un pastón, porque en Holanda está en la mayor parte de casas de semillas europeas. Y no en Murcia. Pero es que ni siquiera existe la persona. Yo lo conozco. Si alguien conoce mejor gente de bioinformática que sepa genética vegetal, por favor que me manden el currículum y yo lo dirigiré a las empresas. o que lo manden directamente a las empresas, a las grandes y a las pequeñas. Están desesperados. No hay nadie. ¿Alguna pregunta más? Vale, preguntan que como la Unión Europea va a seguir promocionando la agricultura pseudoecológica, que si por lo menos, mediante el desarrollo tecnológico, podemos ayudar. Es decir, es básicamente como, bueno, como vamos a ir con una mano atada a la espalda, necesariamente, porque es lo que la Unión Europea pide, pues ahora vamos a trabajar solo con una mano. Pero vamos a mejorar los sistemas para... Bien, se pueden mejorar las variedades y estas cosas, pero es muy difícil. Te lo ponen difícil. Por ejemplo, las variedades no quieren que vengan de mejoradores. Quieren que sean variedades del pueblo, como las del Isenco. ¿Vale? Entonces, te lo ponen muy difícil. ¿Se pueden mejorar los métodos de producción? Se pueden mejorar. Se puede hacer todo lo que se quiera. A mí lo que no me parece bien, como investigador, es mentira en la sociedad. Eso sí que me parece mal. Es decir, si uno trabaja en mejorar la agricultura estúpida, bueno, puede ser justificable, hasta cierto punto. Pero al menos debería esforzarse en explicar a la gente cómo funciona realmente la agricultura. Creo que eso es un deber que tenemos. Por eso estoy haciendo esta charla. Y bueno, por eso llevo muchos años dando por saco con el tomate mecánico y con charlas parecidas. Tenemos el deber de enseñar a la gente cómo funciona realmente la agricultura. O sea, ¿va a funcionar esto? Yo creo que no. ¿Vale? Lo que estamos haciendo, ¿cuánta gente lo había escuchado? Somos cuatro. Entonces, nosotros cuatro, que además ya estamos medio convencidos, vamos a ver la charla y vamos a decir, bueno, vale, pues muy bien, hoy qué listo que soy, que ya sé que los tomates en España se hacen sobre todo en Almería y en Murcia y en algún otro lugar. Pues muy bien. Estos cuatro lo hemos aprendido. ¿Creo que esto va a solucionar el asunto? No. Pero bueno, por lo menos tenemos la obligación de intentar explicar a la gente que trabajamos en esto cómo funciona. Yo creo que eso es una obligación que tenemos. Y que la Universidad Politécnica de Valencia promocione un mercado agroecológico es completamente innecesario. Eso no está ayudando a la sociedad. Está perjudicándola. ¿Vale? Tenemos la obligación de no hacer eso. Mulet, que ya sabéis que es muy beligerante en estos temas, y yo estamos en ese departamento. ¿Vamos a conseguir que la universidad deje de hacer esto? Ya os digo yo que seguramente no. ¿Alguna pregunta más? Héctor pregunta qué competencias en bioinformática demandan las empresas. Las empresas de mejora lo que quieren es gente que sepa algo sobre cómo funciona la agricultura y sobre genética vegetal, y además que sepa bioinformática. ¿Bioinformática qué? Pues cuanto más mejor, pero vamos, como mínimo lo básico. Que sepan manejar grandes cantidades de datos, que se sepan manejar en Linux, que sepan buscar SNPs. Una vez que tengan los SNPs, que sepan hacer mapas genéticos con esos SNPs, que sepan hacer análisis de BSA, que es algo que se utiliza hoy en día muchísimo. Las cosas más básicas, ¿vale? Pero sí, que al menos lo básico. El problema está en que la gente suele estudiar cosas relacionadas con genética humana, y entonces los bioinformáticos no tienen ni idea de cuáles son las necesidades de una casa de semillas y de genética vegetal. Y los vegetales tienen algunas características peculiares que hay que tener en cuenta a la hora de funcionar, y tienes que tener algo de idea de cómo funciona la mejora. A mí me costó años hasta que entendí cuáles eran las... qué era lo que necesitaban de mí. Y empecé con el cubero. Si alguien quiere, puede empezar por ahí. Pero normalmente suele ser más problemático, porque bioinformáticos ya empiezan a haber. No hay suficientes, pero empiezan a haber. Pero bioinformáticos que sepan genética vegetal, prácticamente hay cuatro. ¿Alguna pregunta más? Vale, el tema. Me preguntan por el sabor. La pregunta... Sí. La pregunta de si los tomates de los abuelos estaban mejores que los tomates de ahora o no, yo una vez en un congreso que me invitaron de marketing vegetal, lo que les dije, bueno, lo que la gente añora no es el tomate del abuelo, lo que añoras es a tu abuelo, ¿vale? Porque habría que volver en el tiempo y ver cómo sabían esos tomates. El tema del sabor y de lo que la gente prefiere es muy complicado, muy complicado, porque es una cuestión cultural, además. ¿Qué es lo que te gusta? Te gusta lo que estás acostumbrado, te gusta lo que socialmente está bien visto, ¿vale? Hay muchísimos factores que influyen en el sabor. No solamente son las cualidades químicas de un tomate. ¿Químicamente? Pues sí que hay unas ciertas cosas. Normalmente, por ejemplo, a la gente le suele gustar los tomates más dulces, ¿bien? Pues esta es una de las cosas que se pueden mejorar, por ejemplo, hacer que los tomates sean más dulces. Pero no es tan fácil. Además, esto se está haciendo, ¿eh? Se está trabajando en esto. Es una mejora bastante complicada. Que normalmente los mejoradores tradicionales, quiero decir, la mejora que se ha hecho en el siglo XX, esto, se han olvidado completamente del sabor, ¿por qué? Porque lo que el público demanda antes del sabor es que el tomate sea barato, quiero decir, tomate, calabacino, lo que sea. Lo primero que quieres es que sea barato. Y ahora, una vez que ya tenemos, lo que queremos es que además estén buenos. Bueno, ya hemos conseguido lo barato. Yo creo que molaría trabajar en que tengan un impacto ecológico reducido, pero se está trabajando mucho en lo que se llama ahora la calidad, ¿vale? Ya tenemos cubierta la producción, vamos a trabajar en la calidad. Conseguir esto genéticamente es complicado, pero además no es solo genética, porque depende muchísimo de cómo cultivas. No es lo mismo coger el tomate verde que coger el tomate maduro, evidentemente. Si lo coges maduro tienes el problema de que se pudre más rápido. Entonces hay muchísimos factores. ¿Están más buenos los tomates antiguos si se cultivan igual que los modernos? Pues no está tan claro. Claro, eso hay que hacer un panel de cata y verlo. Cuando se hacen, las respuestas son mezcladas. A veces a los paneles de cata les gustan más los tomates modernos y otras veces les gustan el tomate antiguo. Cuando se cultivan igual, ¿vale? Porque si se cultivan para conseguir, por ejemplo, más azúcar, los tomates modernos están muchísimo más buenos que un tomate antiguo cultivado mal. ¿Vale? Lo principal es cómo se cultiva. Las diferencias genéticas influyen y se está trabajando en ello y hay muchísimos proyectos en marcha y se van a mejorar los sabores de los tomates, yo creo. Pero, bueno, de los tomates y de otras plantas. Se está trabajando en muchísimas plantas. Pero ya os digo que es algo secundario porque al final lo que la gente quiere es que sean baratos. Si queréis tomates buenos hoy en día, ya los tenéis. Simplemente tenéis que pagar 6 o 7 euros el kilo y tenéis tomates de maravilla, que también se producen en los mismos lugares. ¿Vale? Tenéis tomates muy buenos. Lo único es que valen muy caros. Ahora, si queremos que sean buenos, bonitos y baratos, pues eso sería lo ideal. Se está trabajando, ya veremos hasta dónde se llega. ¿Alguna pregunta más? Preguntan si el sabor está influido por la cosecha, por cómo se trata al producto después de estar cosechado. Seguro que sí. ¿Tengo yo ideas sobre eso? Cero absoluto. Ya os digo que yo sé sobre las migraciones neolíticas de tomate en América, que no está publicado. Pero sobre qué tratamientos necesita cada cultivo y cómo influyen esos tratamientos de postcosecha, como por ejemplo, pues tenerlos en cámaras de frío, no tenerlos, ponerle ese tileno, no ponerle ese tileno, no tengo ni la más remota idea. ¿Influyen en el sabor? Seguro que sí. El sabor es una de las características más dedicadas y todo influye en el sabor. Pero yo no tengo ni idea. Vale. Guillermo pregunta si tiene ventajas en la agricultura hidropónica. Hidropónica, perdón, hidropónica. De nuevo, no tengo ni idea de producción vegetal. Ya, recordad que yo he llegado a esto de la genética vegetal desde la genética humana, no desde la agronomía. Entonces no tengo ni la más remota idea. ¿Ventajas debe de tener? Porque se utiliza mucho. Entonces, si la gente seria la utiliza, quiero decir, en producción de verdad, pues debe de ser que tiene ventajas en algunos casos. ¿Qué ventajas tiene? Yo no os puedo decir porque además dependerá del cultivo, pero es que no tengo ni idea de producción vegetal. Y la última pregunta. José Díez, un infiltrado. Con lo que yo he estado defendiendo las leguminosas, ahora me ataca diciendo que si utilizo R. Pues se lo voy a comentar. Sí que utilizo R, pero procuro utilizarlo con mucha precaución. Es decir, esto es como cuando vas a un sitio con coronavirus. Todo infundado en un preservativo de arriba a abajo. Yo tengo una librería que utilizo en Python, porque Python es un lenguaje bello en el que uno se puede expresar con orden. No es un caos surgido del maremagnum del desastre, que era el S+. R es un lenguaje estructurado creado por una mente matemática, porque Guido Bernrosso, el fundador de Python, estamos hablando de lenguajes de programación que se utilizan en mejora genética. Tenía una mente estructurada y entonces nos regaló un lenguaje estructurado. Entonces tú puedes programar con la belleza del lenguaje de Python, que es como yo hago, el 95%, y como hay gente como José Díez, que tiene la manía de usar el R porque es un lenguaje muy útil y ya está, y se preocupan solo por la utilidad, no por la belleza. Cosa que no entiendo. Yo prefiero reprogramarme las cosas para que sean bellas a que sean simplemente útiles. Entonces ellos cogen y hacen librerías que son extremadamente útiles en R y que me obligan a usarlo de vez en cuando. ¿Qué hago? Pues cojo mi librería RPI2 y hago la llamadita R desde Python, me mancho lo mínimo posible, de vez en cuando abro el prompt de R y me siento así como un poco sucio. Hago lo mínimo, no me aclaro nunca porque R está creado por monstruos que lo que intentan es que nadie aprenda cómo hacer bioinformática y lo hacen complicadísimo todo y además ponen una documentación casi imposible de entender, que esto es algo que la comunidad de R debería cambiar porque esto es algo de la comunidad de software, mientras que los de Python se esfuerzan porque sus programas se entiendan. Y esa es la respuesta del R a José, que es un traidor con lo que yo he defendido de las leguminosas. Tony Monforte, que sabe muchísimo más de agricultura que yo, dice que una de las ventajas del hidropónico es que tienes más controlado el sustrato y entonces las desventajas que tiene el suelo, que se te puede estropear, pues lo tienes todo muy controlado y que eso es la ventaja principal. Básicamente que controlas todas las variables mucho mejor que si estuvieses usando suelo normal. Muy bien, pues ya damos por cerrado la ronda de preguntas y nada, podéis seguir preguntándome en Twitter sobre R o sobre lo que queráis. Entonces, amenazo con volver a poner la foto del monokini que le puse una vez a José o cualquier otra cosa y nada, espero que os haya gustado la charla. Ha sido un pelín más larga que un TikTok y os recomiendo mucho, mucho que leáis a Cubero, que es quien realmente sabe de esto. Y ya está, con eso ya lo dejamos. Cerramos la transmisión. Hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Live long and prosper. Bueno.